tal mis queridísimos capricornio que nos dice el universo maravilloso sonríe haz lo que tú quieras hay momentos de pues de muchas responsabilidades hay momentos en que estás pensando seriamente situaciones que te traen un poquito inquieta que te traen un poquito inquieto pues es el momento de sanar de descubrir y de realizar situaciones que tú quieres cambiar que nos dice el universo maravilloso pues sí aquí hay una sanación verdadera en tu corazón hay una sanación de pensamiento y hay una sanación de compromisos en los cuales tú te sentías un poco pues comprometida o comprometido y es el momento de liberar es el momento de sanar porque estás teniendo mucha creatividad en tu trabajo en muchas cosas que traes en mente para organizar que son situaciones nuevas por otro lado cosas que van a llegar a tu vida que van a dar una fertilidad increíble esta palabra de fertilidad nos concierne nos llena nos mueve porque puede ser desde una personita nueva en tu hogar en tu vida a una fertilidad de las cosas que tú hiciste y que ahorita es el momento de sacar todas las soluciones positivas en este instante en este momento así de que el océano maravilloso te brinda sanación creatividad y fertilidad para que tú puedas continuar adelante 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 hay ciertos apegos ciertos miedos que todavía tienes cuando nosotros tenemos esos miedos esos temores esas restricciones en nuestra vida pues realmente háblales por su nombre retira los de ti con tu pensamiento o con tu palabra retira los que se vayan a su lugar de origen e inmediatamente quedan desconectados de tu vida porque porque muchas veces te sientes amarrada te sientes amarrado ya sea por tu pareja ya sea por trabajo ya sea por el diario vivir ya sea por lo que sea y todos estos apegos que tú tienes y que no te puedes zafar pues vamos quitando estos hilos que no nos dejan estas enredaderas que lo único que provocan son pensamientos negativos pensamientos en los cuales crees tú que no puedes salir pero estás equivocado estás equivocada todo estos apegos no te llevan a nada no te llevan a fluir no te llevan a caminar y lo único que generas es negatividad esta negatividad a que te llevan acciones también negativas estas acciones a que te llevan a derrumbarte así de que es el momento de hablarle por su nombre a la sensación que tú sientes al sentimiento que tú sientes y que se vaya que se vaya pero inmediatamente para que tú puedas gozar para que tú puedas continuar el viaje de tu vida así de que no te recuerdo nadie tiene derecho sobre de ti nadie tiene por qué darte indicaciones de lo que tienes o debes de hacer tú eres un ser maravillosa 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 totalmente libre eres un ser maravilloso que debes de tomar tus decisiones debes de decidir por ti misma por ti mismo no te dejes enrolar no te dejes amarrar no te dejes quitar esa libertad que dios que es el ser supremo el ser que nos da la vida el que nos hizo con una luz dentro de tu cuerpo humano él es el que te da la libertad y no permitas por ningún motivo que otra persona que no sea dios dirija tu vida tienes que salir adelante al principio te da miedo pero luego descubres la libertad descubres las maravillas de dios descubres las maravillas de los ángeles arcángeles y coros celestiales que viestan dentro de tu pensamiento para llevarte así de que quítate quítate todos estos amarres no puedes pues si alguien te tiene amarrado amarrada con una maldad inmediatamente comunícate conmigo para quitar toda sensación de obstrucción nadie tiene derecho sobre de ti por un lado por otro lado tus pensamientos del pasado retíralos que se vayan yo quiero que tú realmente tomes decisiones propias y pues aquí en esta carta hay muchas tentaciones muchas situaciones que realmente puedo decirte que se unen con la carta anterior de los apegos porque te engañan si tienes personitas que si aparentemente te están hablando con sinceridad pero hay promesas que no te van a cumplir hay promesas de engaño hay promesas de seducciones hacia contigo y todo lo contrario también si tú has hecho promesas es el momento de cortar es el momento de decir basta para que no te esté agobiando toda la situación pero principalmente en esta carta tentaciones que te llegan a ti medítalas observalas reafírmalas en situaciones positivas porque estas tentaciones lo único que te llevan es al descontrol es a tener situaciones posteriores negativas así de que abre muy bien tus cinco sentidos no te dejes engañar vamos a salir adelante y quiero que des pasos firmes para que verdaderamente te llegue la persona que el universo divino tiene destinada para ti si hay una sanación hay una reconexión verdadera con tu naturaleza tu naturaleza es esta luz que te están manifestando esta luz que tú llevas dentro de ti esta luz en el cual tú tienes esa conexión divina la naturaleza de tu ser es crecer iluminar caminar llenarte de la luz hacer oración meditación contemplación estar unida estar unidos siempre a los ángeles arcángeles y coros celestiales para que tú puedas seguir adelante es una tirada bastante complicada bastante llena de energía en la cual tú tienes que sacar todo absolutamente todo lo que te obstruye si te encuentras enferma si te encuentras enfermo hay que descubrir de dónde viene el punto inicial para que te liberes porque muchas veces cuando estás enredado cuando estás enredada cuando estás envuelta o envuelto en una mentira te va envolviendo te va envolviendo te va envolviendo que ahorita en este instante en este momento muchos no saben qué hacer y yo te digo corta realmente métete a la luz más hermosa que tú tienes que está dentro de ti y que tienes esa unión maravillosa con la luz del espíritu santo con la luz del verdadero dios universal y ten ese aprecio para ti vas a tener esta reconexión espiritual y no quiero que llores sino que lo que yo deseo es que totalmente estés viviendo un cambio verdaderamente de reconexión de renovación en tu vida en tu vida espiritual tú debes de pensar yo soy uno en mi propio ser estoy en ese contacto divino en esa sintonía de sentimientos más profundos y yo soy la verdadera luz que tengo la libertad de ser y de accionar así de que estás en un momento bastante fuerte en este momento con esta tirada que te estoy manifestando estoy conectada estoy conectado espiritualmente con todo aquello que yo amo y sabes a quién es la persona que tú debes de amar más a ti misma a ti mismo dentro de ti dentro de esa luz maravillosa para que tú puedas apreciar lo fuerte lo maravilloso y maravilloso que eres debes de tener paz en tu corazón paz en tu pensamiento paz en tu accionar todos los pensamientos negativos que se vayan todos los pensamientos positivos que lleguen en una abundancia total que llegue dinero que llegue trabajo en este instante en este momento pídelo exígelo porque tú tienes esa luz maravillosa que lo puedes hacer y más tú mis queridísimos capricornio en general todo lo que generan todo lo que es equilibrio todo lo que es responsabilidad todo lo que es trabajo se te da por añadidura así de que es el momento de reaccionar es el momento de continuar y es el momento de recibir en abundancia adivina todo lo que tú quieres todo lo que tú estás pensando anímate a dar ese paso anímate a dar esa renovación anímate a continuar ya que te están seleccionando por esa intuición que tienes por naturaleza y quien te lo da tienes un órgano demasiado importante que es tu corazón y ese corazón es el que te da las intuiciones ese corazón es el que te dice cómo debes de caminar y cuáles son los procesos que debes de seguir cuando tú estás intuitiva o cuando tú estás intuitivo así de que vamos dándole esa confianza a tu corazón para que todo cambie en ti cuando se presenta la luna maravillosa en la noche pues realmente tienes un gran potencial de pensamiento tienes un gran potencial si tú decides romance que sea tu seguridad si tú decides viajes que sea algo maravilloso que tú tengas que vivir y relajarte el potencial de la luna aunado con los ángeles arcángeles y coros celestiales siempre nos da las situaciones y los resultados al día siguiente después de haber vivido una noche verdaderamente en contacto divino pues tienes las respuestas y que son verdaderas las respuestas que no se equivocan que te mandan los ángeles arcángeles y vamos a vivirlas vamos a tenerlos fíjate cómo se está conectando la carta anterior con esta porque te revelan por medio de sueños estas intuiciones de las cuales yo te hablo si tienes que avanzar y tienes que hacer un poco de caso a todo lo que te llegue en tu pensamiento siempre y cuando sea positivo para que las energías malignas y las energías de engaños y las energías mentirosas no te alcancen para que no les hagas caso para que tú en tus sueños premonitorios avances con esta información verdadera de los ángeles arcángeles y coros celestiales y aquí te vuelven a decir sí realmente necesitas esa purificación y esa purificación es pensamiento aunado con la luz maravillosa que llevas dentro lo esencial está dentro de ti no a tu derecha no a tu izquierda está dentro de ti y esto es en un todo el todo por el todo te lo debes de jugar y debes de tomar decisiones de acuerdo a lo que tú tienes en tu mente y en tu pensamiento pero no se vale equivocarse porque porque tú eres un ser de luz porque tú debes de estar en contacto para obtener todo lo que te regala el universo día a día en tu diario vivir de soltera de casada de soltero de casado lo que eres tú eres la luz extraordinaria que dios necesita para este mundo terrenal por tu responsabilidad por tu amor para generar ese amor a tu familia los demás a los que te rodean que sientes que son tuyos así de que adelante con estos cambios maravillosos con un corazón tranquilo y vamos a la aventura de vivir vamos a la aventura de crear y vamos a la aventura de seguir teniendo estas intuiciones maravillosas fíjate te presenta nueve corazones en esta carta en donde todo se te va a realizar con armonía y con una gran protección el mes nueve en esta carta nueve en esta pues realmente todo se manifiesta en nueve para ti que es la divinidad que tirada tan fuerte con unos decretos y con una fuerza que tienes que hacer con un gran potencial mental pero tienes muchísima pero muchísima protección de dios de los ángeles arcángeles y más cuando te dan nueve corazones en tu vida para este equilibrio perfecciones en tu vida perfecciones para seguir adelante y te dan sabiduría el árbol de la vida que eres tú te está dando una sabiduría un gran conocimiento un gran entendimiento espiritual que te hablaron bastante pero bastante fuerte por medio de mi voz para que tú tomes realmente las decisiones adecuadas que nos dicen los arcángeles en esta tirada tan fuerte tu hogar está protegido por los ángeles confía siempre en lo que dios te ha regalado confía y no te salgas del camino ya que los ángeles protegen verdaderamente tu hogar utiliza tu imaginación y verás las respuestas porque tienes una gran imaginación tienes una gran fuerza mental y quiero que así continúes y desligate de situaciones que no te corresponden fíjate cómo en tu tirada normal se une con la tirada angelical y hay una conexión vamos a ver qué nos dice en la luz crística ánimo te están diciendo camina toma tus decisiones hija ten fe todo te ha salvado todo está correctamente bien si tomas las decisiones adecuadas guau de bonito me emociona hay a veces me entre que escucho entre que me hablan los ángeles en cuanto voy tirando las cartas y me van conectando contigo me emociono porque todo esto sale verdaderamente de una verdad y la verdad no es otra más que la luz de dios felicidades pues como siempre ya me conoces hoy te hablo de la jamaica hay que huele muy bonito sabes huele jamaica deliciosa la jamaica pues si realmente nivela la presión arterial disminuye el colesterol protege a tu hígado y a tus riñoncitos previene el cáncer es antiinflamatoria antibacteriana alivia los dolores menstruales en muchísimas mujeres actúa como antidepresivos así de que tómate un vasito de agua de jamaica rica y deliciosa y fresca y las depresiones también que te están atormentando por ahí te vas a sentir más energética más energético mejora la digestión al 100% y las vitaminas que contienen es A, C, B, 1 y E fíjate que todas las cosas que yo te regalo de consejitos donde veas vitamina E hay que consumirla para evitar el envejecimiento si tú tienes un insomnio pues toma una jamaica calientita y verás que vas a dormir muy bien si tienes un poquito de gripa pues toma una jamaica calientita y se te va a quitar la gripa porque contiene hierro fósforo y calcio y eso va muy bien con todos los seres humanos si tú tienes por ahí unas erupciones en tu piel toma agüita de jamaica y te vas a sentir perfectamente bien y ante todo que quita la fatiga así de que calientita o frillita vamos a tomar una agüita de jamaica pues hay que estar muy al pendiente con la evolución porque la tómbola es el día 15 y no se te olvide poner realmente tu nombre en qué lugar vives y suena la campanita por favor para que siempre te lleguen estos momentos tan bonitos que vamos a estar viviendo lo que yo quiero es que guardes en tu mente y en tu corazón mi número telefónico signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55 dale like en la página del oráculo de raquel suscríbete toca la campanita y comparte estas maravillas que yo siempre te doy te veo a la próxima bye